Gracias por venir a acompañarnos en este lanzamiento de la tercera Expo Solidaria, que fue una idea de un grupo de, de tres grupos en realidad, motoqueros, que hicieron las dos primeras. Nosotros como Loco por el Balen Gol estamos acompañando en esta tercera edición. Y bueno, es una fiesta que va a ser para toda la familia, para todos los amantes de los fierros, para todos los estilos de fierro, ya sea cuarto de milla, tuning, personalizados, clásicos, audio, motos, tuneadas, bicicletas, tuneadas, todo. Un marco para toda la familia y para todos los fierreros. Pero justamente, ¿por qué va a ser Solidaria? El fin solidario es que se van a juntar alimentos no perecederos, que es lo único que se pide como entrada. No se cobra entrada más que un alimento no perecedero. Que lo que se junte se va a estar donando a dos comedores que vamos a designar. Uno va a ser en posadas y otro, en realidad entidades, no comedores. Uno de posadas y otro de garupá, porque la organización es entre garupá y posadas. Por eso se llama Expo Metropolitano. ¿Cuánto va a ser y a qué hora? Sería este sábado, 5 de octubre, a partir de las 14 horas en adelante estaría abierto el ingreso. En caso de lluvia pasaríamos para el día domingo 6, a partir de media mañana, ponen 9, 10 de la mañana más o menos. El lugar es la playa de Miela Luz, también conocida como la playa Manza. Ahí van a estar todos los grupos, va a haber, vamos a estar identificados, va a haber gasego, va a haber una entrada donde se van a poder ingresar y presentar todos los participantes. Bueno, ¿cuántas motos, cuántos autos van a estar preocupando? Tenemos hasta el momento de hoy varias agrupaciones, no solo de motos, de autos también. Y estamos calculando entre 300 y 400 expositores. Además, también van a haber expositores de patio de comida, va a haber todo un servicio para que el público no solo disfrute de los autos, sino también pueda pasar un momento grato en familia. Así que los servicios van a estar. ¿Va a haber premios para los expositores? Sí, hay 20 categorías que están repartidas en distintas formas, tanto para motos, autos y bicicletas. Así que el trofeo va a haber para todos los que participan. Así que los esperamos. La invitación está hecha para todo el público. No es necesario que tenga auto, se va caminando, se lleva su sillón, se instala, va a haber show, también van a haber show. Así que lo vamos a esperar a todos. La invitación está hecha.